En la iglesia dicen que hay que perdonar. El perdón es entre ellos y Dios. Yo les facilito la entrevista. Me dijeron que los hombres no lloran. Entonces les dije que quería ser niño. Porque son lágrimas las horas. Que se inmolan contra el asfalto oprimido. Cualquier día se nos lleva un cáncer. Hoy solo te pido que fuerte me abraces. Hay más estímulos negativos que positivos. Hicieron que vivir parezca un castigo. Cuanto los odio por ello y aún así. Me quedo corto, no lo soporto por escribir. Hace mucho que el cuaderno no me calma. Mis mejores cartuchos aún no se disparan. Esperando el momento más oportuno. Ganas de reventarlos a diario desayuno. Ya no me ciega el humo, busco algo sólido. Estas calles no se merecen mi vómito. La impaciencia me dice, pierde el control. No puedo traicionar a quien en mí confió. No puedo traicionarme, me cansé de hacerlo. Cuanto duele el cerebro pensando en tu hielo. Aquí el talento no es salida, sino la mezculo. Si la realidad incómoda no censuro. Haría tragar al presidente cada factura pendiente. Cuando todo reviente sabrán lo que es duro. La ciudad me escupe demasiados recuerdos. Cada vez son más de lucha y me pillan sonriendo. Se acabó tirar días a la basura. Se acabó. Que lástima quienes no lo respetan e insultan. Yo a lo mío, que sigan su camino. Apuesto a que yo me sentiré menos vacío. Menos vacío. Puede que a veces sea más aburrido. Pero me miro en el espejo y ya no me maldigo. Estoy bebiendo cacao latte, evitando el ron. O me empezaba a centrar o no tardaba el adiós. La tontería terminó, esto es serio. Colocado y tirado no se derrota un imperio. Nos vendieron mierda a precio de oro. Mira como rabian gusanos cuando mejoro. Deberían mejorar, dejarse de memeces. Pero pa' eso hacen falta gallas y carecen. Bien adultos que me rodeaban lo que no quería ser. Escalofríos cuando el vacío se llevó a mi niñez. La imaginación ya no fue refugio, prueba de tormentas. Y desde entonces siempre tuena mi cabeza. La abuela ya no reza por mí, me da por perdido. Precisamente cuando más me he encontrado. Avanzo ante suspiros, lo pagarán caro. Si me alejan de lo que amo, me lo he prometido. Donde tú ves, una fiesta eterna. Yo veo los ríos de sangre inocente que inundan el planeta. En mi tumba se masturba a quien espera mi fin. Pero las ideas que defiendo nunca van a morir. Baja de la nube hippie que toque en asfalto tus pies. Se lo que es el estrés por no llegar a mitad de mes. Desesperado por cambiarlo, como Fusako Shigenobu y el ejército rojo japonés.